Madrecita linda Madrecita linda Madrecita linda Desde ese momento Madrecita mía Yo te adoro Más que a mi vida Cuando estoy lejos Lejos de tu lado Extraño tu beso También tus caricias Extraño tu beso También tus caricias Te quiero mamita Te quiero Con el amor que te tengo Te llevo en mi corazón Las fuerzas que tu me diste Nadie me lo podrá dar Con el amor que te tengo Te llevo en mi corazón Las fuerzas que tu me diste Nadie me lo podrá dar ¿Qué dice Freddy Siancas Por Ocobamba Robando fe y esposa Justina Salón En Surice Yo quiero bailar con Esperanza Con el cartón Rico, rico Rico, rico Para mi comandre Yacoba, vengan José y pareja Por Yanama ¡Ay, paulita corazón! ¡Preséntame a tu prima! ¡Quiero ser yerno de Ocobamba!